Palda. Vender. Yo vendo. Tú vendes. Él vende. Nosotros vendemos. Vosotros vendéis. Ellos venden. 주다. Dar. Yo doy. Tú das. Él da. Nosotros damos. Vosotros dais. Ellos dan. 가지고 있다. Tener. Yo tengo. Tú tienes. Él tiene. Nosotros tenemos. Vosotros tenéis. Ellos tienen. 사용하다. Usar. Yo uso. Tú usas. Él usa. Nosotros usamos. Vosotros usáis. Ellos usan. alda. Saber. Yo sé. Tú sabes. Él sabe. Nosotros sabemos. Vosotros sabéis. Ellos saben. conocer. Yo conozco. Tú conoces. Él conoce. Nosotros conocemos. Vosotros conocéis. Ellos conocen. mannada. Encontrar. Yo encuentro. Tú encuentras. Él encuentra. Nosotros encontramos. Vosotros encontráis. ellos encuentran. Ellos encuentran. Chulbalhata. Empezar. Yo empiezo. Tú empiezas. Él empieza. Nosotros empezamos. Vosotros empezamos. Vosotros empezamos. Vosotros empezáis. Ellos empiezan. manchuda. Parar. Yo paro. Tú paras. Él para. Nosotros paramos. Vosotros paráis. Ellos parán.